El tribunal ha sido muy serio a la hora de informaros que no puede permitir nada de lo que está sucediendo en el interior. Hemos tenido la oportunidad de ver a Daniel, le hemos visto muy seguro de sí mismo, no ha mostrado ni hemos visto que tuviera ninguna sensación de arrepentimiento. La imagen ha sido escalofriante a la hora de verle encadenado de pies y de manos, pero en relación a las garantías procesales que está teniendo, yo creo que son bastante amplias, que el tribunal está permitiendo inclusive formular preguntas a él, directamente a los testigos, y los fiscales están siendo también muy contundentes, muy profesionales a la hora de buscar toda esa búsqueda de la verdad. Por lo tanto, nos vamos satisfechos con cómo se está desarrollando, es un juicio bastante complicado y así lo siente su señoría. Solamente han declarado durante toda la mañana de hoy dos testigos, se le han leído los cargos a Daniel, se ha reconocido culpable, como bien sabéis, y como hizo en anterioridad de uno de los mismos, y volvemos a las dos. ¿Han sido interesantes para el proceso judicial la declaración de los testigos? Bueno, todo lo que significa dar datos del procedimiento como tal, prefiero ser muy cauteloso, guardar cautela, el juez ha sido muy contundente, no lo había visto nunca en ningún sistema, inclusive, como he dicho anteriormente, a lo largo de la celebración ha habido un momento de pausa para intentar analizar si alguien estuviera tomando imágenes o transmitiendo la información, y ya le digo que ha sido de poca broma, ¿no? Por lo tanto, todo lo que signifique o que pueda involucrar no cumplir con esa orden del tribunal, yo prefiero no hacer ninguna valoración. Le digo que está siguiéndose el juicio con los parámetros de cualquier sistema judicial europeo, el juez lo hemos visto muy serio, muy profesional, como pudiera haber sido un juicio en Madrid, la fiscalía también muy metida en el procedimiento, muy satisfechos con los dos fiscales que están llevando la causa, y confiamos y confiados en que se termine buscando la verdad. Muchas gracias.